¡Con Isus Amigos! ¡Con Isus Amigos! Tienen que ser los papás o los profesores. Bueno, qué bueno. Gracias a los que nos están viendo a través de telemundopr.com. Ya comenzó otro martes más lleno de alegría, de risa. Pasarla súper bien usted en su casita. Tranquilo, relax, échese para atrás que aquí nosotros los vamos a ayudar para que usted se entretenga. Y hoy quiero hablarles de los bochornos que a veces no pasa, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pasado pasmes en la calle? Se van a identificar con muchos de los pasmes que les voy a contar. Bueno, yo escogí cinco desde el más sencillo a como que se va complicando la cosa. Por ejemplo, cuando alguien te hace, ¡Ey tú! ¡Ah, ¿cómo estás? Y dice, no, no es a ti dejar de atrás. Mira, eso sí que es bien malo, ¿verdad uno? ¿Cómo estás? No, no, no eres tú. ¡Ah, chévere! ¡Qué vergüenza! Cuando viene una persona y dice, ¡Eh, ¿cómo estás? Y tú, ¡Hola! Y tú, ¿cómo rayos se llama, mamá? Tan malo que es eso. Y uno empieza, este... Y tú tratando, mirándole la cara y cómo se mueve, a ver si te acuerdas. Y lo peor, cuando te dice, tú no te acuerdas de mi nombre, ¿verdad? Yo siempre me saco una de la manga, porque a mí siempre los nombres se me olvidan. Y digo, es que tú, tú has rebajado tanto, mamá. Porque a la gente le gusta que tú le digas eso. Has rebajado. Y te dicen, es que yo no he rebajado, al contrario, ¿y no? ¡Ay, Dios! Pues que hace años que no te veía. Chicos, Rimo, nos vimos hace una semana. Y tú sigues hundiéndote, hundiéndote, hundiéndote. En este otro caso es, este amigo mío está en el gimnasio y ve a esta muchacha de zumba, una rubita, bajita. Y viene y dice, el muchacho que estaba al lado, me asando peces, y dice, ¡Diache, hermano! ¡Qué nalgas tiene esa nena! ¡Dura! ¡Qué dura está! Y el muchacho le dice, ¡Esa es mi esposa! Y él le dijo, ¡No, no, no, no! Espera, ¿de qué clase de zumba tú estás hablando? Pues estoy hablando de la que da a las nueve, no la de ahora. Eso pasa también. A mí me pasó algo con una joven o compañera que ustedes conocen, Debbie Romero. Yo estaba una vez en el Metropol de Fajardo con mi esposa. Saludó a los muchachos del Metropol de Fajardo. Estoy comiendo allí, y cuando veo, le digo, ¡Ay! Le digo a mi esposa, ahí está Debbie Romero. Voy a tener que ir a saludarla. Está mirando para acá, y ella mira así. Mi esposa despista igual que yo, dice, sí, estaba como que mirando para acá, y yo, voy a tener que ir a saludarla, porque después va a decir que yo soy un come, ¿eh? Voy a tener que ir, ¡Ay! Bueno, vengo ahora, caminando, y mientras me iba acercando a la mesa, me di cuenta que esa no era. Pero ya estoy, ya estoy ahí, ya estoy ahí, ahí, y me paro en la mesa, y lo único que se me ocurrió decirle fue, Buenas noches, mi nombre es Raymond, cualquier cosita que necesiten, les puedo ayudar. Gracias. Y ella a mí mismo le dijo, ¿Y qué le pasa a este? ¿Qué guillo, Raymond? ¿Qué guillo? Yo, gracias, buenas noches. Y me fui caminando, y me siento de espalda a la mesa, y mi esposa, tú vas aquí, y dice, no, no, te amo aquí, te amo aquí. Y cada cinco minutos le preguntaba, se fueron, se fueron. No me atrevo a mirar para allá. Pues me puede creer que la muchacha vino, al final. Me dijo, ¿con qué? Cualquier cosita, pues aquí tienen la cuenta, gracias por la invitación. Tuve que pagar la cuenta, pero tú, mira, por pasar el bochorno, saludo a Deddy. Tengo un amigo, que tenía un amante. Tenía, tenía, un amante, se llamaba Gloria, y está con ella todo el día, se le pegó el nombre. Llega a la casa, y cuando ve a la mujer, dice, Gloria, y la mujer, ¿qué? Gloria a Dios, que estás en el cielo, en la tierra. gracias por acompañarme, y llegar sano a mi hogar. Amén. Y la mujer nunca se enteró, pero nosotros sí nos vamos a enterar, de que aquí hay mucha risa, y mucha alegría, para afuera la tristeza, para afuera la soledad, nos vamos con el hashtag, acompáñame. Ya te lo tengo. Le hemos dado duro la voz, me estoy quedando casi sin voz, pero yo creo que llego a las 10, llego a las 10. Yeye, cuéntame, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, te ve bien, te ve... Bien, bien, gordo. No. Bueno, está bien. Ve, verás. Ajá, oye, felicidades, ¿verdad? Tu esposa cumpleaños en estos días. Sí, sí. No, mirá lo que me dice, estaba en el parking. Ajá. Estaba en el parking. Sabes que te van a facturar el anuncio. Sí. Estábamos en el parking, y viene y me dice, Puchungote, que tú me vas a regalar. Sí, porque le dicen Puchungo. Qué lindo. Qué lindo, que me, qué, qué te va, que tú le ibas a regalar. Ey, me dice, Puchungote, que tú me vas a regalar mi cumpleaños. Muy bien, eso es bonito. Yo vengo, me pongo a ver, tú ves que el cajo que está allí. Ah. Pues una planta de ese color. Yo te iba a comprar el cajo. Te va a comprar el cajo que está allí. Tacho, a ti te van a sonar hoy. Bueno, pues vamos. Bueno, vamos a ver lo que vinimos. Vamos a ver lo que vinimos. Tu segmento. Ajá. Bueno, solamente tienen que ser a Heimon y su amigo en hashtag, me palmé. No. Mi palmé fue lo mismo. Es que si la gente entra a otro hashtag, no cuenta para este. ¿Entiendes? Si entra otro, ¿quién lo va a leer? Pues ellos. Ellos no. Pues claro. No tienen que entrar al que es. ¿Entiendes? Tú todavía no entiendes esa parte. Ok. Si entra... Mi palmé no es. Ah. Mi palmé. Fue mi palmé. No sé yo. Mi palmé fue. Ah, mi palmé fue. Ajá. ¿No es lo mismo? Pues fíjale, cambia un poco. Cambia un poco. Mi palmé fue. Ok. Entonces... entre... Ajá. Sí. Entren a Heimon y su amigo en el hashtag, mi palmé fue. Exacto. ¿Seguro? Pero estaba... Pero casi estaba lo mismo ahí. Sí, casi, casi. Arrascamos a Heimon y sus amigos. Gracias. Me traigo los juguitos ahora. Ahora viene eso. Eso está por ahí. Ya viene. Ajá. Venga por aquí. Qué bueno que llegaron. Siéntese por aquí. Bienvenidos. Dios los bendiga a ustedes. Gracias, Gracias por venir. Aquí esto es cuarteta lo que hay. Eso es carne de cerdo, carne de pollo y churrasco. Y la cuarta carne, la que el chef te meta. El especial de hoy, el primer especial que tenemos es el Luisito Vigoró Especha, el queso de churrasco marinado en jugo, en su propio jugo de naranja y bosca. Te lo puedes beber, te lo puedes comer. Y está el back to school. Eso es un sándwich envuelto en papel de libreta. Dígame, ¿qué quieres? Pues mira, Dios me los bendiga. Mira, amiguitos, estamos ofreciendo aquí recaudando fondos por la gracia de la inmaculada. Recaudando fondos por la gracia de la inmaculada. Recaudando fondos que el demonio te cose esa boca. ¿Cómo yo te voy a dar chavo a ti? ¿Se supone que ustedes vengan? No los quiero aquí. Mira, mira, no me ofendas, levántate. Levántate y sigue lo que está verde. Mira, ¿qué van a pedir ustedes? A ti no te doy porque tú estás buena. Mira qué atrevido, qué pantalones tienen estos. Déjame, déjame, déjame sacar las servilletas de aquí y reciclarlas porque aquí se recicla todo. Buena, señor. Buena, buenísima, buena, 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 buena. ¿Para qué soy bueno yo? Pauteo. Yo sé, lo que yo sé para qué soy buena yo. Yo tengo un par de ideas para que usted es buena. Así de verla nada más, tengo ahora mismo un charco turbio en la cabeza. Sí. Pero siéntese. No, yo, yo, yo le digo así relajando, pero no, siéntese acá, siéntese acá, siéntese acá. Yo, yo, de verdad, yo soy fiel a mi maruca que es una muchacha que yo tengo que hacer chocar que está ley de dos cuartetas y unas tostadas de mayonesa que después de la mayonesa eso es chupa la ambiveza. Ah, caramba, qué maravilla. Pero mire, mire, yo quiero que usted sepa, lo sabe, de que yo soy quiromante. Bendito, tan joven. ¿Y cuánto le queda de vida? Eso se cura. Caramba, qué conocimiento tiene usted tan grande. ¿Cuánto conocimiento? Déjenme decirle que el quiromante son personas como yo que tenemos el don de leer la palma de la mano y yo le digo, si yo le doy su palma, le digo su futuro completo. Yo lo sabía, yo lo sabía, eso era haciéndome el bobo para que me cargaran. Sí. Porque yo me hago el bobo para que me carguen, me hago el muerto para ver pasar el velorio y me hago el loco para conocer el manicomio. Ay, qué maravilla. Pero ni loco, ni muerto, ni bobo, ¿sabes? Y la cara de bobo la tiene todavía, ¿sabes qué nació con ella? Bueno, es la que hay. Perdóneme. Dígame usted. Bueno, ok. Ok. ¿Y qué pasó? Eso no cuesta casi nada. No cuesta casi nada. No, no, lo que pasa es que usted lee el futuro y conoce el pasado. Usted sabe que en mi pasado no he recibido muchos chavos, ¿verdad? Y eso debe ser caro, así que no me puede leer la mano. Pero mira qué pasa. Yo tengo una facturita, te doy la facturita y tienes 30 días, 30 días para pagarme, claro. Eso es casi un mes. Eso es casi un mes. 30 es un mes. Bueno, pues aquí tiene, le cedo mi mano hermosa, damisela. Ok, vamos a ver esta mano, Dios mío. ¡Qué horror! ¿Qué pasó? ¿Y qué es esto? ¿Qué veo un futuro malo? ¿Algo malo en mi futuro? Una querosidad de mano, ¿qué suciedad es esa tan grande? ¿Qué es eso, Dios mío? Ah, bueno, porque yo no soy babón y ve, a mí no me hacen el manicura todos los días. Esto es por estar adobando las carnes, que el adobo se incrusta en las uñas, eso no es sucio. Ay, Dios mío. Este es de churraco, esta tiene conmigo. Ay, Dios mío, pero por Dios. No, esta no, esta tiene achote y pimienta, esta es para el pollo. Venga acá, pero, dígame. ¿Usted no usa un guantecito para cocinar o algo, esa querosidad así? No, no, no uso mucho guante, porque yo soy alérgico al látex. Sí, por eso tengo seis muchachos y seis mujeres distintas. No, eso es regalado. Yo sé que si usted no puede. Es una hija, una hija, y esa casi la parí yo. Pero déjeme lavarme las manos. Yo vengo enseguida. ¿Cómo no? Lávesela bien las manos. Aguántame aquí. Limpiecita, ahí se puede comer. Usted sabe que yo soy adivina, y yo sé lo que usted hizo, pero no, 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 no. Oiga, usted es buena. Claro que usted es buena. Lo mío natural, lo mío natural. Mira para allá. Ok, ok, tranquilo, ya, ya. Ahora sí, le da esa mano, ¿qué dice? Dios mío. ¿Qué? Ah. ¿Qué pasó? Ah, mire. Deje ser de Diosmerías y de Diosmerías. Tenga cuidado, tenga cuidado. Una persona que ha estado aquí antes le va a hacer un daño a usted tan grande que usted no se imagina. Pero, ¿cómo? Pero está ahí escrito. No, que he escrito. Pues pase la página a ver si ve otra cosa. ¿Qué página ni página? Está escrito ahí, tiene el nombre. Tranquilo, déjeme terminar. No, déjeme terminar. Atiéndeme, no tiene nombre. Pero esa persona, el daño solo va a hacer a usted el día de hoy. Hoy. Es más, hoy. Puede morirse usted. La persona, yo. ¿Y sabes qué? Qué bueno que lo consulte. Pero ya, me voy. Pero, pero, dígame un nombre, dígame la gina, sígale, dígame algo. No me atragante, ya yo me drené, termino con usted, ok, ya. Pero dígame algo, bendito sea Dios. Bueno, que va a tropezar, tenga cuidado. Mira qué buena, ¿eh? ¿Ok? Y sabes que te voy a morder la lengua también y te veo después. ¡Hala! Mira, es buena la condenada esa. Pero, además, eso es embuste. A mí nadie, nadie me va a venir a hacerme daño. Si yo de joven, yo conseguí ninguna mujer que me quisiera hacer el daño, me lo tuve que hacer yo mismo. Pero, ¿será verdad eso? ¿Será verdad que alguien me va a matar? ¿A mí? ¿Será verdad? ¿Qué? ¿Qué más, yo? Este, le traje la cara de guanche que usted ya está viendo. ¿Qué tú dijiste? Le traje la cara de guanche que usted ya está viendo. Cállate, estoy asustado. Pues seguro, con esa cara, si usted mira en el espejo, cualquiera se asusta. ¿Qué más, para que te dé asustar, le vas a terminar todo el espejo? ¿Voy a esas arrugas que tiene? Más que te marca la almohada también, más las arrugas que tiene. Muchachos, para que se te quede eso, no, no te mire más en el espejo. No seas payaso, estoy bien, bien, bien asustado, porque vino una quiromante. ¿Qué disparatero tú eres? No se dice quiromante. ¿Y cómo se dice? Quiropráctico. A menos que el quiropráctico sea tu amante, quiromante. Pero si no es tu amante, es quiromante. ¿Qué disparatero es usted? Eso no existe. Eso no existe. ¿Y sabe lo que me dijo? Lo tengo que decir bajito. Dijo que alguien iba a venir aquí y me iba a hacer daño y me iba a matar. Llora, llora. Viene, si la buscas, yo la tengo y si no la tengo, te lo consigo. Mira, aquí tengo Misión Imposible 15, que lo imposible es ver a Tom Cruise haciéndole muleta. Ahí está. Mira, tengo por aquí también lo que le pasó a Santiago número 3. vale, mira. Esos no son disparateros, no se hicieron tres películas, fue una nada más y Jacobo con eso, con esa película, lo nominaron para un Oscar. Sí, con Oscar, Oscarito el loco y también este le metió, Oscar Leal ayer metió un puño y después comió Oscar Meyer. No, esto es un premio, mire, mire Don Valle, eso se trata de la piratería, yo tengo lo que no ha salido, mira lo que tengo por aquí. Esto es Capitán América número 5, la última y la final de la serie se grabó totalmente en Puerto Rico, dejaron de hacerla porque le robaron el escudo ahí en la calle Loíza. Sí, ya terminó. Por eso que estás poniéndole el alumbrado, el alumbrado completo. terminaron los dos. Terminó. ¿Se puede callar? Para afuera, no lo quiero aquí, no le voy a comprar nada. Para afuera, se me va. Tomás, usted nunca me regaló la cuarteta, usted nunca me compró una película, ¿sabe qué? Cuando usted se muera, se va a quedar solo. ¿Cómo fue que me dijo? Que cuando usted se muera, se va a quedar solo. Dime qué pajo. Dime qué pajo. Estos efectos especiales, qué bárbaro. Este es el que me va a matar. Este es el que... ¡Pafuera! Ya, se acabó, para afuera, no te quiero aquí. Este es el que me iba a hacer el daño, este es el que me va a matar. No te quiero aquí. No, no vuelvas. Condenado, mire, ¿y qué pasó con los guantes? Bueno, aquí están. Ajá. Ahí está. Pero esto está vacío. Sí, porque cuando, cuando, cuando yo venía para acá, dije que había muchas muchachas bien bonitas, muchas mujeres bonitas, que estaban paseando los perros, porque fue el día de la erosión de perros. Estos estaban en el parque, entonces estaban recogiendo la gracia de los perritos, entonces yo cogí y le dije los guantes para que recogieran la gracia de los perritos, pero por lo menos te traes la caja, tú querías la caja de guantes, ahí está la caja de guantes. Así que regalaste los guantes. Bueno, pues es mucha mujer bonita. No, ya me necesito tu idioma. Exactamente eso mismo. Regalaste los guantes. ¿Qué culpa tengo yo? Venga acá, tú sabes que hay cabros que son chiquitos, ¿verdad? Exacto. Y a eso se llaman... Cabritos. Y hay cabros que son bien grandes, y a eso se llaman... Cabros. Eso eres tú. Cabros. Ay, Dios me chaval. Dale. ¿Quedaste en depositarme algo a la cuenta? Y todavía no se ha reflejado. Deposita, deposita ahí, métale, métale todo el ahorro allá adentro. La lucha es que tú. ¿Eh? Mire, mire, métale el Christmas Club de ya una. Cállese la boca. Esto ya me sé de bendito, es que esto está bien malo, aquí bien malo, bien malo, de verdad. Ay, yo lo veo bien bueno. Y usted sabe que me puede pagar rapidito. Caramba, es que no tengo efectivo y no tengo cheque. Sí, usted tiene cheque. No tengo cheque. No tiene cheque. No tengo cheque. Ay, pues yo me conformo con un chequeito. Eso es suyo ahí, eso es suyo ahí. Porque yo voy a acabarte. ¿Qué, qué? Voy a estropearte. Voy a esbaratarte. Voy a matarte a besos. Esta es la que me va a matar. Pues, este, está bien, pues, espérame en el baño que voy para allá. Mmm, qué rico. Vente. A ver si está abierto para si no irme. Ay, mire, aquí te espero. Mire, la trinera y todo es, ¿no? Pues el chabu se va a quedar ahí. No la metas ahí. Sí, ya se quedó ahí. Yo me voy a desaparecer que a mí me van a matar aquí. No, va a morir a asfixiar si hay de dejar un brazo gitano. No me importa, me voy de todas maneras. Ay, Dios. Ay, mira quién viene por ahí. Ay, no. Muaquitín, muaquitín, vale, mira ahí para dónde tú ibas con tanta prisa. ¿Qué está pasando? Tú vas a ver que va a decir que tiene hambre y que se comería hasta un caballo. ¿Cuál? Ay, vale, ¿qué pasa? Que como que no me estás mirando y yo estoy aquí. ¿Qué pasó? Mira, tengo tanta y tanta hambre que me comería un caballo. Dime qué pasó, te digo yo, no, eh. Viste, viste, ahora viene y dice que ella comería, ella, ella no tan solo, también todas las amigas del beauty. Ay, vale, y tú sabes que yo siempre soy una persona bien considerada que me encanta, puedes pensar en los demás y no tan solo vine a buscar comida para mí, sino que vine a buscar también para las empleadas del beauty. Dime qué pasó, te digo yo, no, eh. Ya tú vas a ver, y yo me quedo en la cartera. Ay, vale, pues qué, me puedo asentar. Sí, muchachas. Pues me voy a sentar. Oye, vale, ahí va. Ay, bendito sea Dios, porque siempre tengo la cabeza en otra parte, Dios mío, mira, dejé la cartera. Dime qué pasó, te digo yo, eh. Tú sabes que tus chavos aquí no valen, que aquí usted no paga nada. Lo van a dejar Puyú, no le va a dar nada. Oye, vale. Dígame. Tú sabes qué. Ahí va. Yo estuve pensando en ti anoche bastante. Y yo creo que llegó el día en que tú pruebes de el veneno de mis besos. metá mano, eso es suyo ahí. Se lo están poniendo, es por eso suyo ahí, metá mano. Tiro el veneno de mis besos, esta es la que me va a matar. Para afuera, no te quiero aquí. Vale, ¿qué pasó? Para afuera, no, 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 para afuera. Pero, ¿qué pasa si yo lo que te estoy ofreciendo es un beso? A la madre tuya vas a besar. Coge para afuera, vete, vete de aquí, a la mujer, Isabel. Dime qué pasó, no la vi venir. Ya no la vi venir, Isabel. no, ay, no. Ay, no. Voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar, voy a andar. Para atrás, para atrás, para atrás, ahí, ahí, ahí. Y aquí estábamos, don Bares, llegó, Miki Miguel. Lo mismo, don Bares. Ahí está. Y mujeres, querías pelo. Todos, vale, quiero que sepan que nos fuimos de gira, tuvimos 15 bautizos, 15 bodas, 14 senior prom, Miki Miguel, y los mismos Doritas, están pegados, están pegados. Es el nuevo. Son nuevos, son nuevos, recuerden que son los mismos Doritas. Así. Pero yo los tengo ready, miren. Chuli mamea, mami, chuli mamea, mami, chuli mamea, mami, chuli mamea, mami. Tenía que dejar la varilla. Vale, tengo un set nuevo para aquí, para la cuarteta. ¿Quieres escucharlo? Tierra de medio. Ok, pendiente, escuche esto. Nos vamos en la. Mi panamelo hizo un testamento. Mi panamelo hizo un testamento. Que cuando muera, tiérrame de adentro. Que cuando muera, tiérrame allá adentro. Melo murió y lo querían cremar. Melo murió y lo querían cremar. Y su familia comenzó a gritar. Y su familia comenzó a gritar. Entiérramelo. 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 Ya, ya, ya. Otro más hablando de muertos. Este es el que me va a matar. No, no, es una canción. Es una canción. Entiérramelo de qué? Entiérramelo usted. Mira este. Dios mío, otro más. Esto no se acaba. ¿Qué es eso? Que eso está limpio. Está, está, está empañado. Mira. Yo siento como que el teléfono me está vibrando. Espera. Lo tenía vibrando. ¿Era el suyo? Sí, está vibrando. Creo que eres mío. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. ¿Cómo se ve? Porque papi, sí. Es verdad. Está bien, porque yo lo, yo lo entierro detrás del camión. Otro más. Sí. Eso no, nadie se va a dar cuenta. Yo entierro detrás del camión. Ok. Todo bien. Este es el que me va a matar para sentir tan lejos. Mire. Yo no le entendí la mitad de lo que dijo. Le entendí lo del entierro. Se me va. Para afuera. ¿Pero por qué? Está despedido. Porque yo no he hecho nada. Para afuera. Yo lo oí. No se haga. Yo, tanto que le di, parece mentira. Usted es un hijo para mí. Váyase. Para afuera. Para afuera. De pedido. Mira para allá. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Mire, mire, doñita, por favor, dígame, dígame quién es el que me va a matar que me está volviendo un hijo. No, no, no. Es que no van a matarlo. ¿Cómo es? Lo van a emplazar. ¿Cómo es? Emplazar. Sí. Es lo que van a emplazar a mí. Yo creo que me va a emplazar. Y no me van a matar. ¿Y quién es el que me va a demandar? Pues mire, usted le vendió un churrasco así a una señora que no pueda... Me extraña, aquí no, aquí eso es por cc y es un cc por sándwich. Eso dijo ella, que era así de grande. Y ella le dijo a usted que no podía comer carne roja. Tiene tres semanas en el hospital y quiere que usted le pague toda la factura que es muy alta del hospital. Me acuerdo de ella. ¿Se acuerda de ella? Pero gracias por decirlo, porque así yo me desaparezco y nadie me demanda. No, no, no. Ya yo lo hice. El sobre que le di era eso. ¿Cómo? La demandita. Espérate un momentito. Usted además de quiromante es emplazadora. Mire, señor, en este país con un solo trabajito no se puede comer. ¿Me entiendes? Entonces yo lo que hice fue, aparte de quiromante, también yo soy emplazadora. Y usted está legalmente emplazado. Y le digo una cosita, mire, viene otra demandita por aquí. Otra cosa que le digo, la jeva a ningún lado que va. Así que te quedas de Puyú. Ya, me voy, me voy ya, ya. ¿Pero qué es esto? La misma que me lee el futuro y me lee la mano, resulta que es la que me emplaza. Mira, mándame más y más me merezco. No, esa sí que no, esa sí que no me la trago yo.